Bienvenidos a esta nueva sección donde les enseñaré recetas que preparo para el día a día. Yo soy Bárbara Rales, hago contenido del hogar y de la vida de una señora joven, así que acompáñame a ver cómo se prepara esta receta. Lo que voy a preparar hoy son bistecitos de carne molida a los que le voy a agregar pimiento morrón, arroz rojo con verduras y unos nopales con jitomate y cebolla. Previamente ya desinfecté las verduras y también por acá ya tengo el arroz remojando, entonces vamos a empezar. En este bowl ya coloqué la carne molida que voy a utilizar, ya estoy picando la cebolla y también voy a picar el morrón para agregarlo por acá. Ya que tenemos la cebolla y el pimiento morrón lo voy a colocar en el bowl y también voy a agregar sal con ajo al gusto, un huevo y un poco de avena molida. Y este ingrediente es opcional pero le da muy buen sabor, igual si quieren que tenga un poco de picante y es una cucharada de chipotle. Ya que se vea así, vamos a integrar todo con ayuda de nuestras manos limpias. Voy a reservar la mezcla por un momento para que se impregne bien de los sabores y mientras tanto voy a preparar el arroz. Voy a poner a precalentar nuestra cacerola con un poco de aceite y también voy a agregar un poco de ajo y cebolla picado para que le dé un mejor sabor al aceite. Ya que se doró un poco voy a incorporar el arroz previamente escurrido. Y en lo que el arroz se empieza a dorar voy a picar la zanahoria y el pimiento morrón porque es lo que más se tarda en cocer. Ya que el arroz se vea dorado, hay que agregar las verduras para que se ablanden. Lo siguiente va a ser picar la calabaza y moler el jitomate. Para la salsa voy a agregar 2 jitomates, cebolla, caldo de pollo, sal con ajo al gusto y un poco de picante que en este caso será chile de árbol. Por cada taza de arroz hay que agregar 2 de caldo de pollo. Ahora voy a agregar el jitomate molido y hay que incorporar bien. Voy a dejar así sin tapar hasta que empiece a burbujear y en ese momento será el ideal para agregar las calabazas. Ahora sí ya empezó a burbujear por lo que agregaré las calabazas y posteriormente taparé para dejar cocinando a fuego lento. Y ahora sí taparé y dejaré cocinar a fuego lento. Pasé el arroz de este lado y en esta cacerola voy a hacer los bistecitos. Voy a agregar un poco de aceite en aerosol y los voy a armar. Tengo un ligero cambio de plane ya que me di cuenta que tengo muchas zanahorias así que los nopales mejor los voy a hacer con zanahoria en vez de con jitomate. Al final incorporé los nopales y este fue el resultado. Cuéntame qué te pareció y no te olvides de dar like y follow para más tips de señora joven.